Bueno, vamos detrás de Lucho, estamos haciendo un cross country Llevamos 30 minutos en el aire, los últimos que despegamos Pero Lucho lleva mucho más porque nosotros estábamos esperando condiciones César y yo, Luis Felipe también, pero Luis Felipe parece que ya está aterrizado En este momento pues estamos experimentando aquí una descendente fuerte Con esperanzas de que ahí adelante donde Luchito va, está una térmica trabajando Desde aquí ya se siente que va a trabajar Perfecto Sí, entonces la idea es avanzar hasta donde está él y comenzar a enrollarla Aquí la siento fuerte Bueno, ahí ya estamos todos enroscando la misma Que nos la centramos Por aquí es donde se siente Oh, casi se me... Se pliega Épico Marcar este Go Pro Marcar Estamos volando cerca Bueno, ahí se gana altura Vamos a intentar ese otro ramal Aquí se sigue subiendo Estamos haciéndole al avance César, ¿cómo viene? Bueno y entonces este es un viaje de cross country Llevamos 34 minutos Lucho parece que pescó otra térmica allí Pues todo esto se siente bastante turbulento Pero vamos bien, vamos bien Sostenido Aquí se siente algo fuerte Entonces eso es lo que tenemos que aprovechar La idea es que si Lucho está allá luchándole Hay que llegarle Y compartir el giro Entonces aquí voy Se supone que aquí debe haber algo Exacto Bueno, entonces estamos haciendo el giro Evidentemente aquí hay una parte muy fuerte Que es esta que estoy pasando Esas rocas que están allá Diría uno Que tienen que ser un disparador Cierto Y aquí se siente una descendente Áspera Por lo mismo que allá debe haber un disparador Entonces la idea es seguir a Lucho Por el filo de la montaña Y para donde él vaya Por ejemplo aquí debería haber algo bien bueno Exacto Ahí está Es eso Lo que uno espera en estos lados De la montaña Pero No para enroscarlo Sino para seguir a Lucho Y esa es una buena Bueno, ahí vamos jugando entre todos Lucho más 3.6 acá Lucho más 3.6 en este punto 40 minutos de vuelo Y subiendo Gracias a Dios Para esto vinimos a Roldanillo Teníamos bajas expectativas Porque el día estuvo muy tapado Pero Como puedes ver Todo está trabajando una nota Gracias a Dios Está prendido aquí subiendo con buen ritmo A un 3.8 Bueno Estamos en una nube Pero Transitoria Vamos Vamos a ir Hacia allá ¿Dónde está el parapente rojo? Bueno 42 minutos Y hasta ahora Haciéndole con muchas ganas Muy chévere Estuvo muy buena esa ascendencia Tocamos la nube Pero nunca nos conviene quedarnos Entonces Voy avanzando Supongo que mis compañeros Vendrán en un momento Lucho me acaba de decir Que siga Por el brazo Y la verdad Supongo que Seguirá ese Del rojito Ok Voy para el norte Voy para el norte Ya voy cruzando la segunda línea de cables Voy adelante de Lucho A la derecha de él César César me está preguntando Dónde voy Lucho está buscando lugares más altos Y yo Estoy confiando En seguir a este de acá Al de rojo En estos brazos Espero ascendentes De todos modos Estoy yendo a un ritmo de planeo Después de una sacudida Normalmente viene una térmica Allá yo veo Una buena Están los pájaros ahí subiendo Y yo también Bueno Está bueno Pero todavía no lo quiero enroscar Pero Él me quiere enroscar a mí Entonces Vamos a hacerle caso Giro a la derecha ¿Por qué? Porque aquí dijeron Que giro a la derecha Por regla Entonces Está bueno Está bueno acá Vamos a ver si la centro Que bendición Hombre Gracias a Dios Ahí vienen mis compañeritos Creo que Por aquí está más central Ya me alcanzaron Los compañeritos Yo aquí llevo unos cuantos Giritos Perdiendo altura Y otra vez Ganando Esa copa Ya se ve más prendida Yo voy a intentar Alcanzarlos Y estar más alto Que los compañeros Sería lo ideal Para que cuando Lucho decida Para dónde vamos Pues vamos Ya vamos Sobre 48 minutos Contento Contento Con el vuelo Yo aspiraría Siempre Entre más alta La montaña Más fuerte La térmica Y cuando hay La posibilidad De venir Pues hacerle Pero esto Tiene la La base Muy bajita Bueno Estamos Otra vez Casi en la nuez Tiene la Casi a mi misma Altura Pero obviamente En otra rama Yo creo que Intentaré Seguir por el filo De esta montaña Ok Ok Lucho Lo sigo Lo sigo Lucho A su izquierda A su izquierda Volando hacia usted Yo estoy detrás Yo estoy detrás Arriba Más elevado Que usted Luchito Un poquitico Atrás A la izquierda 52 minutos Lucho Tiene Una buena Línea De planeo Es tándem Yo voy detrás Intentando Seguirle El ritmo Hoy Nos fue mejor Vamos Volando Sobre La cadena Montañosa Y dice Lucho Que vamos Para la victoria Entonces queriendo Dios Llegaremos A la victoria César ¿Dónde está Detrás mío? Hoy ha durado Más la mechita Excelente Lucho está En una descendente Intentaré Tomar un poquito Más a la derecha Más pegada A la montaña Por lo que Pienso que Por ahí Se deslizan Las vientos Que nos pueden Hacer elevar De todos modos Vamos con una Descendente Importante Suficiente Para que pite El barrio Pero vamos Bien Bueno Lucho Como que Entró En una ascendente No muy fuerte Pero allá Está Entonces Ahí vamos Detrás Marco Marco Lucho Giro A la izquierda Vamos A la izquierda Siguiendo Al Lucho La izquierda La izquierda Siguiendo ¡Suscríbete! 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 Lucho va lejos pero pues es el líder de equipo Parece que necesita un banco de batería Compadre yo sigo aquí elevándome de donde le dije que estaba fuerte subo otro poquito la acabo de escurrir y me voy con de Lucho que está para la victoria Tengo viento enfrentado de 4 kilómetros Pasando el río veo a Lucho justo enfrente mío va alto entonces lo que yo tengo que hacer es seguir al frente Compadre si ella dijo que le copió que ya sale para allá Estoy unos 500 metros arriba suyo atrás Estoy a 9.221 Perdón 1.221 960 metros de altura Parcero ya se me perdió Lucho ya lo ya lo tengo marcado ya lo tengo marcado va a aproximar Parzi Bueno primera vez que llego a este pueblito está fuerte la descendente Lucho está por allá enroscando algo y yo voy confiando en estas nubecitas que están aquí marcando de pronto me colaboran a a un ascendente Voy a pasarme por encima de esa torre Bueno a 500 metros ya hay que buscar aterrizadero Estoy a 571 Veo muchos potreros César está reportando aterrizaje sin novedad Una hora 11 minutos de vuelo Aquí hay una sala delta girando arriba mío Puede que aquí esté el ascendente para mí y 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 todo momento está bueno lleno de aterrizaderos según eso voy con viento enfrentado de un kilómetro y voy a 35 kilómetros por hora 37 38 así entonces creo que vamos muy bien césar me copia usted todavía de volando a lucho a lucho lo ve con volando todavía de volando a lucho y me copia sebas me copia lucho me copia un lucho me copia ah ah Yo también estoy sobre el río Cauca, creo que Sebastián está encima mío. Tengo 590 metros de altura, estoy sobre el río, estaba esperando ascenso en esta nube, pero no estoy ascendiendo. Después del puente veo una cancha aterrizable. Aquí está. La Comunidad La Cámara de la Cámara falta de atención pero bien librado muchachos aterrizando reportando aterrizaje en la cancha repito reportando aterrizaje en la cancha reportando aterrizaje en la cancha